Me los quise traer aquí porque ya hemos hecho de todo. Paracaídas, cuartetos, pedotas, todo lo que quieran. Pero ¿cuándo nos habíamos hecho una limpiadita? Ay, yo necesito una. No, yo ahorita, ahorita, pues yo sí me pongo en la playera de Karime porque yo sé que Karime ahorita es la que está respaldando aquí en el mundo de la brujería. Vas a tener dinero, mamacita. Vas a ser modelo. ¿Eh? Vas a ser modelo. Vas a ser modelo. ¿Qué voy a hacer? Me dijeron que lo cuereara. Voltece. Me dijeron que lo cuereara. Sí. Órale, hijo de su chica. A mí sí me pegó una vergüiza, hasta chillar miso. Busque, mi niño. No llore, mi niño. Que mira esto, te va a abrir los ojos y lo vas a encontrar. ¿Y Daniel, por qué está llorando? No sé, güey. No tengas miedo. Tú sigue creyendo en lo que crees. Abre tu mano. Tú sigue creyendo en tus mentiras. No tengas miedo. Nadie te cree, pero tú sí. ¿Qué pasó, carnal? Vaya tour, tío. Ahora sí. Vámonos de regreso a la troca que el chino ya se ha de andar asfixiando. ¿Sí les funcionó la limpia o no? Mira, sí y no. ¿Qué puti se nos paró, güey? Está en un lugar más top. No, pues la neta chingón, güey. Güey, la neta la pasé, cabrón. O sea, es salir de la rutina. Y nos trataron bien chido, güey. No todos el Lulus y el Gianni. Sí, no, no, no. Güey, nos trataron cabrón. Hasta parecía que les habíamos pagado algo, güey. ¿Nos echamos otro recuerdito? Por favor. Yo quiero ver cómo manosearon a Tadeo. Ahora sí, ya se armó. Sorpresa, cabrón. Ay, hijas de la chingada. Resulta que el día de hoy vamos a estar echando un tirititito con las gardenias de Tepito. Hola, hola. Hola, hola. ¡Guau! Se están poniendo la peluca, se están entablillando la verga. Las verdolagas de Tepito. Y Fernando bien emocionado. Fernando estaba súper excitado, güey. ¡Pero qué! ¡Pégale! ¡Encuérralo! ¿Y qué haces, güey? ¡No, no, no! ¡Ay, me están agarrando el Tito, güey! Las gardenias no saben jugar ni madre. Solamente te están intentando manosear cada vez que vas por el balón. Pero este güey sí se aferró, güey, al panto. Fernando le está a gozar. Ve cómo le agarra en el paquetillo, güey. ¡Férate, pendejo, a mí me encueran! La neta, lo que más lo sufrimos en este lugar, fuimos Fernando y yo, nos están queriendo comer. Así que, como dicen por ahí, este Pito casi se queda en Tepito, brother. El abuelo, por su edad, pues no se puede defender tan fácil y a ese güey sí le tocó. Ve, güey, yo no tengo pantalones, ya, güey. Y yo, ¡eh, verga, suelten, hijos de su madre! ¡Una cosa, una cosa! ¡Eh, verga, una cosa, eh! Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? ¡Sí queremos, papá! Si hay una cosa que me hace enojar es que me agarren los huevos sin mi permiso. Y me los agarraron en repetidas ocasiones. Por ahí sentí un dedo que estaba tratando de hacer su camino hacia el ano. Y esas cosas conmigo no van, brother. ¡Carnal! ¡Cálmate, güey! ¡No mames! ¡No mames! Fácil, le partas un mato esa bola de pitudos, güey. ¿Cómo se resuelven los estadios? Con penales, señores. Pero ahora sí va. Hechizas contra hechizas. ¡Ándale! Dani, a mi respeto, sí se está rifando muy cabrón. ¡Talén también! ¿Quién está de porteo, Brenda? Un travieso. Ahora sí, vamos a ver qué traen. Intercambio de camisetas, a ver si traen chichis en serio. O pinches globos ahí. A ver. ¡Guau! A este, güey. ¡Ay, cualquier pretexto, chinga! Un abrazo. ¡Ay, espérate! Muchas gracias. Como buen partido de fútbol, hacemos un pequeño intercambio de playeras con dos de los excelentes elementos de las gardenias. Y pues todos nos vamos muy felices con nuestra bonita playera rosada. Güey, a Fernando sí le gustó la manoseada. ¡Ah, obvio! Güey, pero viste que a mí me arrancaron el plato. Pero te metió el dedo en el ano. No, güey, no mames, por favor. Pero sí estabas emputado, güey. Mira, casi, casi. Güey, claro que estaba emputado. La gente sí estaba emputado, güey. Seguramente, o sea, sí me hubiera emputado, pero no como tú. Oigan, pues, un minuto de silencio, no más bien un buen shot por Nulu, que la neta me encanta su pedo alburero y pues se nos fue. Salud. Se nos fue y... Sí, sí, Rito. Salud por la reina del albur. Por el gusto. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!